Una noche más y estoy otra vez contando canciones de ayer La vaga ilusión de sueños rotos que ya no me importa perder Y empiezo a pensar que la sensatez es dejar de creer, ya comenzó a doler Una noche más y estoy otra vez chocando contra tu pared Y quiero volar y vuelvo a caer Y empiezo a pensar que tu sensatez es huir sin luchar Que puedes perder, empieza a creer Perdido en mis sueños, aislado del tiempo Perdido en un beso que no me darás Te tengo tan cerca, te siento tan lejos Que cuando despierto me vuelvo a encontrar Perdido en la realidad De lo que sé que no sucederá Perdido en mis sueños, aislado del tiempo Perdido en un beso que no me darás Te tengo tan cerca, te siento tan lejos Perdido en mis sueños, aislado del tiempo Perdido en mis sueños, aislado del tiempo Perdido en mis sueños, perdido en mi peach Perdido en la realidad Y me siento que no sucederá Perdido mi dolor Sin cantar al corazón, perdido al escuchar cada nota de tu voz Perdido en mis sueños, aislado del tiempo, perdido en un beso que no me darás Te tengo tan cerca, te siento tan lejos, que cuando despierto me vuelvo a encontrar Perdido en la realidad de lo que sé que no sucederá Perdido y quiero pensar que algún día también me verás